Si alguien tiene lo suficientes y además siempre pone a temblar a la oposición juntita, no es otro más que Noroña. Señoras y señores, hizo molestar bastante a la oposición, hicieron un coraje, todos, todos rendiditos cayeron ante las palabras de Gerardo Fernández Noroña, que en plena cámara, en cadena nacional, en vivo, en frente de todos, les puso una humillada como nunca, señoras y señores. El pueblo le dio mucho respeto por esta acción y tan es así que incluso durante la marcha del domingo la gente creó una nueva consigna. AMLO presidente, Noroña es el siguiente. ¿Usted apoyaría a Noroña como el próximo candidato de la 4T en el 2024? Vamos a ver el momento en que Noroña los puso a chillar bastante en la oposición y les dio, sobre todo, unas pequeñas clasecitas de política y de historia que falta le hace leer a toda la oposición juntita porque sabemos que las universidades caras tampoco son sinónimo de educación y de aprendizaje. Hay gente que ni siquiera tiene un título y sabe bastante, señoras y señores, y aquellos que presumen hasta universidades gringas no tienen ni poquitito de educación y mucho menos respeto al pueblo. Escuchemos a Noroña. El 123 de los derechos de los trabajadores que ha sido destrozado también por estos diputados del PRI y el PAN y que hoy se dicen defensores, por cierto, de la democracia y del pueblo. Y el 130 del Estado, falsos defensores, farsantes defensores, mentirosos y de doble discurso y de doble moral. Eso es lo que son. Una pandilla de canallas es lo que son. Todavía vienen aquí a hablarnos de su marcha. Águila no caza mosca. Oigo un ladrido por ahí de un sepulturero del PRD, de un zombi, de un muerto viviente que lo mandan a hacer aquí la tarea sucia. Le traducen los discursos de la Embajada de Estados Unidos y el tipo provoca. Deputado presidente, que oye un eco de ultratumba por ahí. La carne putrefuta del zombi del PRD por ahí se lamenta. Señor diputado Fernández Noroña, permítame un segundita. Le pido un segundo para que pueda continuar. Señor diputado Castañeda Navarrete, como usted sabe, están prohibidos los diálogos. Por favor, están prohibidos los diálogos y además pido el orden para que podamos escuchar todos y todas al señor Fernández Noroña, como les voy a pedir que escuchen al resto de los oradores, diputadas y diputados. Adelante, diputado Fernández Noroña. Aunque la compañera de limpieza limpió la tribuna, aquí quedaron restos de la carne putrefacta de los que en alguna vez fueron compañeros y hoy son aliados de la derecha, reaccionaria, golpista, traidora a los intereses del pueblo. Y señores y señores, creo que fue bastante fuerte el mensaje de Noroña y es que esto apenas estaba empezando. Esto es apenas cuando estaba empezando y ahí viene ahora sí el enojo total de los panistas. Le decía, Noroña fue apoyado por el pueblo de México y para muestra, en la marcha del domingo, bueno, le pongo este video que fue grabado por mi buen amigo Dani Santoyo ahí en la marcha y que así, así grabó el momento en el que ha recibido Noroña en la marcha del pueblo. Y bueno, ahí el momento y Noroña que estaba en la Cámara de Diputados hablando sobre una sesión solemne al respecto de la Revolución Mexicana, hablando y dando ejemplos como Zapata y como Flores Magón, personas que le llegarían a ser muy incómodas a la oposición si es que todavía vivieran, falsos e hipócritas en el Partido Acción Nacional, en el PRD, en el PRI, estos dos últimos que hasta tienen la palabra revolución dentro de sus partidos y que bueno, de revolucionarios tienen muy poco. Ahí le va la segunda parte, en donde los panistas se le fueron con todo a Noroña. El presidente viene aquí a decir manjaderías y no aguanta los argumentos, se la pasan, bueno y los pañaguados piden su parte, claro, los pañaguados en un evento. Me permite, diputado, me permite. Con mucho gusto, diputado. No, señor, sube aquí, ven tú aquí. No, disculpe, señor diputado, solamente quería yo volver a pedir orden para poderlo escuchar a usted, como vamos a pedirlo para escuchar a todos los demás. Adelante, señor diputado Fernández Noroña. No saben qué apuntarse, Tomada. Adelante, por favor. Oímos a Movimiento Paniaguad, oímos a los sepultureos del PRD y ellos no son capaces, bueno y los pañaguados que todavía no estaban siendo atendidos, aquí el doctor Noroña tiene para todos. No se preocupen, aquí les traigo toneladas de medicamentos, porque nosotros somos herederos de la Revolución Mexicana, somos herederos de la Independencia, somos herederos de la Reforma, estamos en el corazón del pueblo y el 27 de noviembre se los vamos a volver a demostrar, en esa marcha multitudinaria, donde el compañero presidente vuelve al origen, al corazón del pueblo y les demostraremos lo que es una movilización y no sus remedios de intentos de manifestación. Les vamos a demostrar lo que es el amor al pueblo, lo que es el entrega, lo que es el acompañamiento. Por favor, diputado Fernández Noroña, déjeme volver a interrumpirlo, lo lamento mucho, pero pido orden en la sala, pido orden en la sala. Y así fue como sucedió, tuvo que salir Santiago Krill un poquito molesto, porque aparte también se le veían ganas de que ya terminara Noroña, también le estaba calando a él, pero bueno, calmando a sus compañeros para que dejaran de hacer, pues de interrumpirlo, en el derecho que tenía de hablar al respecto dentro de esta sesión solemne, el diputado Noroña. Y fíjense que también dentro de la marcha le dedicaron unas cuantas palabras, pero no solo unas cuantas palabras, gritos, consignas, también hasta canciones. Señoras y señores, una persona que estuvo ahí tocando, Zenén Seferino, se llama, es un musicazo, poeta, le regaló una de sus coplas a Noroña que estaba ahí. Vamos a escuchar el momentazo. ¡Presidente, presidente, presidente, presidente! Apoyando al presidente, aquí estamos hoy, mi gente, el país hoy transformando y vayamos germinando la lucha por el país. ¡Qué momento más feliz, qué momento más feliz de esta transformación! Con Gerardo, la corrupción la arrancamos de raíz. Y bueno, creo que el apoyo a Noroña es inminente. Y ojo, que los analistas políticos y medios de comunicación han tratado de hacerse de la vista gorda con el apoyo bastante que tiene Noroña. Digo, para nosotros los seguidores de la 4T, que tengamos a muchas personas, no nada más a Sheinbaum, que por supuesto, toda la admiración a Sheinbaum, toda la admiración a Dan Augusto. Pues Noroña también es una pieza clave que debería de estar siendo totalmente nombrado en las encuestas, porque si lo ponen dentro de las encuestas, Noroña, obviamente, sí tendría, sí tendría muchísimo apoyo, muchísimo apoyo, porque la gente, el pueblo lo quiere bastante. Y ya nada más para rematar, lo último que les dijo Noroña dentro de este encontronazo, al cual a toditos y cada uno de ellos de la oposición les dio hasta para llevar. A todas y a todos, que guardemos silencio para poder escuchar al orador. El pueblo se levanta, aguanta. Adelante, señor diputado Fernández Noroña, por favor. El pueblo se cansa, que tanta pinche... Adelante, por favor, señor... ¡Qué poderosa es la verdad! ¡Qué poderosa es la palabra! Que solo con eso se hierve la oposición. Como les he dicho, brincan como chinicuiles en Comal, porque no aguantan la verdad, no aguantan la historia, no aguantan los argumentos, no toleran que se les exhiba en toda su desnudez y en toda su hipocresía. Como lo dijo el presidente Benito Juárez, malditos y mil veces malditos, aquellos que con sus palabras dicen defender al pueblo y que con sus hechos los traicionan. Le pido que concluya, señor diputado Fernández Noroña. Difícil que concluya, diputado presidente, si llevan todo el tiempo interrumpiéndome y además le dio un minuto completo al diputado de Movimiento Paniagua. Por favor, permitan... Le pido al pleno que permitan al diputado Fernández Noroña concluir su intervención. No la va a poder concluir hasta que no lo escuchemos. Es la decisión de esta presidencia. Adelante, señor... Nunca, nunca podrán... demostrar un acto de corrupción nuestro. Nunca. Honestidad, compromiso, principios, argumentos, verdad, lealtad, entrega al pueblo. Eso es lo que somos y eso es lo que representamos. No pueden... Muy difícil, diputado presidente, de la oposición en una sesión solemne donde ellos metieron por la puerta trasera el golpeteo en contra de nuestro gobierno. Yo le pido al diputado Fernández Noroña que pueda concluir y le pido al pleno que le permitan concluir. Que pueda concluir. Adelante, diputado Fernández Noroña. Concluimos con ustedes. Los vamos a derrotar en 2023 y los vamos a vasallar en 2024. Y la prueba la van a dar este domingo, 27. Ahí van a ver toda nuestra fuerza, toda nuestra presencia, todo el enorme respaldo y el amor al pueblo. Los invito a que se den una vuelta para que vean lo que es movilización y amor al pueblo y no medias tintas. Larga vida la revolución mexicana. Larga vida Francisco I. Madero. Larga vida Ricardo Flores Magón. Y larga vida esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación que tanto arde y obnubila a la derecha pero que las tiene en su lugar en el basurero de la historia que es donde deben estar y del que nunca volverán a salir. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Pues les dolió bastante, les dolió bastante ahí a los de la oposición lo declarado por Noroña. Su opinión es muy importante y yo la leo en los comentarios. Hasta aquí voy a dejar el video. Recuerde que me ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba se suscribe y le aprieta la campanita. Me despido. Mi nombre es Víctor Rialpando. Esto fue México en Noticias. Nos vemos en otro video.